... Estamos en la presentación de Samuel... ...como ha dicho Juan Luis, Samuel es un lateral izquierdo... ...viene de la cantera del Cádiz... ...también estuvo en el Atlético Baleares... ...ya que él es de Mallorca... ...y nada, viene para aportar un poco... ...esa juventud y esas ganas que tiene... ...que se le notan los entrenamientos... ...que se le notan los partidos... ...y nada, y le deseamos que tenga los mayores éxitos... ...aquí con nosotros. Soy joven, llegas a un vestuario con gente veterana... ...y algún jugador que fuera de serie... ...y la verdad que bueno, sin ningún miedo... ...y aprender de ellos y para el futuro... ...que me va a ir súper bien... ...yo casi todos mis años he sido central izquierdo... ...pero también me he encontrado muy a gusto en el lateral izquierdo... ...la verdad que hay una plantilla muy competitiva... ...tanto en la defensa en medio como arriba... ...y tenemos que estar todos enchufados... ...cada semana darlo todos los entrenamientos... ...para poder tener un hueco ahí en el once... ...pues me ha dado muy buena sensación... ...para lo poquito que llevamos... ...y todo lo que hemos trabajado... ...la verdad que muy buenas sensaciones... ...ya que lo que os digo... ...la experiencia de muchos jugadores... ...hace mucho en este equipo... ...y la afición... ...yo hasta yo mismo me he quedado sorprendido... ...porque son partidos amistosos... ...pero la afición está ahí desde el minuto uno... ...dejan las cosas que tienen que hacer por venir a animarnos... ...y eso se agradece mucho... ...espero tenerlos ahí todo el año... ...para que nos sigan alentando de esta manera. Ahora tenemos aquí Rares... ...es más de, gracias a Dios, más juventud... ...que es lo que nos hace falta aquí también en nuestro club... ...también viene con muchísimas ganas... ...ya lo hemos visto en el partido el otro día contra el San Fernando... ...que la verdad que se le vieron ya cositas... ...y esperemos que las ganas y el entusiasmo que trae... ...pues lo veamos después reflejado también en el campo. Yo soy un delantero centro... ...también juego en la banda izquierda... ...y bueno, como jugador me considero un jugador técnico... ...con buena definición, rápido... ...y sobre todo jugador de equipo... ...que es lo más importante. Yo vengo con la idea de poder ayudar al equipo... ...y con muchas ganas de trabajar... ...y sacar lo mejor de mí. Tengo muy buenos delanteros ahí... ...como están Murphy y Chuma... ...pero bueno, yo voy a seguir luchando el día a día... ...y espero que me llegue la oportunidad y tener minutos. Sobre todo aspiramos... ...aspiramos a estar lo más alto de la tabla... ...y a ganar los partidos.